Durante la sesión extraordinaria, el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, mantuvo un altercado bastante acalorado. Esto fue lo que dijo. Esta sesión, señor presidente, se está haciendo sin el consentimiento de Venezuela. Se violó el derecho de un Estado soberano como es Bolivia, al cual le damos todo nuestro respaldo. Se violó el derecho soberano de un Estado como es Haití, que tenía que también ocupar ese puesto. Se están violando todos los estatutos internos con tal de forzar un documento que todavía hoy no conocemos. Hay una resolución que está preparándose debajo de la mesa y están a punto de sacarla para forzar a Venezuela, para forzar a Venezuela a aceptar la intervención del grupo de países, de la facción minoritaria, una facción que está, la mitad de la OEA, está violando, está traicionando los principios de esta organización. Repito, la mitad de la OEA está traicionando los principios de esta organización. Nosotros, señor presidente, nosotros, señor director, porque el presidente no es realmente, lo siento, el presidente es el embajador de Bolivia. Nosotros venimos aquí a decir, por última vez, señores, están descalificándose ustedes mismos. No pueden forzar su participación en Venezuela. Señores, están destruyendo el principio de relacionamiento de los Estados en este hemisferio. Y esto es tan patente en todo el mundo que de aquí en adelante difícilmente alguien podrá creer que ustedes están haciendo con la intención de ayudar. Imagínense esto, señor presidente. Nos quieren ayudar. ¿Y cómo ayudó el señor presidente de Colombia? El señor presidente de Colombia nos ayudó diciendo que quería una transición pacífica en Venezuela. Lo dijo el viernes. ¿De qué transición estamos hablando? Habló de una transición pacífica. El señor presidente de Colombia nos ayudó diciendo que el señor presidente de Colombia habló de transición pacífica. Tenemos la mayor disposición de cambiar con usted ideas sobre la forma de resolver pacíficamente los conflictos. Pero con dignidad y altura. A veces, señor embajador, usted tiene la virtud de disimular su condición de diplomático. Mantengámonos en la altura de la dignidad, del afecto de nuestros pueblos y en el debate serio y objetivo para adelantar esta discusión. El señor presidente de Colombia disimuló su intención de ayudar enviando tres columnas de tanques a la frontera venezolana el viernes. Esa es su manera de ayudar a Venezuela. Esa es su manera de colaborar con la crisis venezolana enviando tres columnas de tanques. Eso es a lo que estoy refiriendo. Digamos verdades. Yo no sé por qué se sienten insultados con una verdad. Míreme a los ojos, señor embajador. Jamás, jamás, jamás de nuestra parte han existido actitudes de provocación. Pero sí siempre una firme decisión para defender a nuestro pueblo y a nuestra soberanía. No le quepan a usted dudas sobre el particular. Pero hay algo que nos diferencia. Nosotros tenemos una multitud de problemas y dificultades, como todos los pueblos. Eso es natural. Pero ¿sabe qué nos diferencia? Que nosotros los afrontamos. Los afrontamos con escrutinio internacional y con la mejor decisión de resolverlo. Cuente con nuestra ayuda y nuestro concurso como pueblo hermano para salir adelante ante este desafío. Pero sepa usted que el punto de partida para resolver los problemas no es negar la realidad de una crisis humanitaria, política, social y económica que nos duele y que estaremos siempre listos a contribuir y ayudar en su solución.